Hola amigas y amigos de YouTube, les voy a mostrar como preparo mis camarones Camarones de Vegas y de barro, no los camarones de esos comprados del super Camarones al pil pil, no, esta es una sopita de camarones que yo hago Primero preparo los camarones, los saco y después preparo el caldillo Para eso ocupo, para hacer la sopita, ocupo papita, zanahoria, cebollita, mayi, huevitos Un poquito de cabello de Angel y verduritas, cilantro, apio, todo lo que uno le quiera echar Morrón igual pero por el momento no lo tengo Les voy a mostrar el paso de como los preparo Aquí ya tengo los camarones, el primer paso es lavarlos bien Bien lavadito, sacarles todo el barro porque estos vienen de una vega que hay mucho barro así que siempre. Lavarlos muy bien. Se me van escapando del colador. Ya lo voy a dejar Aquí lo lavando, ojalá uno por uno. Algunos le pasan una escobillita aquí para sacarle el barrito. Estos son los que preparo yo. Están vivos y pican muy fuertes. Si me descuido me van a tomar un dedo y me van a lastimar. Mira cómo mueve la colita. Está haciendo pirueta para el YouTube. Aquí los tenemos entonces. Yo les he hecho sus varias lavadas, después los vuelvo a lavar. Y todo. Por eso suscreo cuatro lavaditas. Para que vayan soltando todo el barrito que puedan tener. Pues ya antes no eran tan cotizados los camarones. Fue antes una docena de camarones, 12 camarones. Costaba 100 pesos, 200 pesos. Ahora con el tiempo ha ido subiendo. Ahora ya una docena el valor son 3.000 pesos. Igual es harto sacrificio sacarlo, así que no es normal que se pusieran las filas con los precios. Porque igual, aparte de ser un deporte bonito, cuesta irlo a sacar. Ahí los voy a seguir mostrando cuando ya los tenga lavaditas chiquillas. Ya. En primer lugar vamos a picar las cebollitas para sofreírlas. Para hacer un sofrito a mis camaroncitos que voy a preparar. A mí después de picada la cebolla, me gusta, aunque la haya lavado bien, me gusta echarle otra lavada para que... Para que bote lo fuerte de la cebolla, después la vuelva a enjuagar antes de ponerla a sofreír. Yo soy media floja para picarla muy chica la cebolla, si ya. Adelante, adentro mi hijo y me dijo, mamá, ¿estás hablando sola? Yo le dije, no, estoy grabando un video para ayudarte. Mi mamá está loca, está hablando sola. Y para la que me dicen, no se pone guante para cocinar o no se lava, o sea, no se saca los anillos. Yo le digo que mis manitos están todo el día, todo el día metida en agua con... Cuando empiezo en la mañana empiezo con cloro, a desinfectar, cuando lavo la losa, así que... Mis manos están mucho más limpias de las que puede criticarme, que no me saco las joyas para... Además que cocino para mí. Cuando cocino para mis clientes me pongo guantes, mascarillas, gorritos y todo eso. Pero cuando cocino para mí no es porque es para mí. Así que, por eso, ahora mismo, por lo menos, mientras cocino, meto las manos al agua sus 20 veces. El mismo proceso, vamos a picar la zanahoria, voy a sacar la cebollita y vamos a picar... Ya tengo mi zanahoria picada, la cebollita también, ahora vamos a picar la papita. Uno la puede picar larguita o picarla en cubitos igual, también se puede. La voy a picar en... Esta es una sopita que yo hago después que cocino los camarones, chiquilla, pero yo le... Le puse cazuela de camarones. Le inventé un nombre, como se dice, y se ríen de mí, pues, buena cazuela de camarones, me dice. Es una sopita que la mayoría, cuando cocina los camarones, después la prepara. Y quedan bien ricas. Quedan, pero, como digo yo, de milagros. Ya voy a parar un poco el video porque a algunas no les gustan los videos muy largos y que ahí les muestro el proceso. Ya, chiquilla, tengo mi aceite calentito, va a ser un mito frito. Le vamos a echar la cebollita. Le vamos a echar la zanahoria. Le vamos a echar el ajito. La idea es echarle del otro ajito. Ah, no pasta el otro es más rico, pero yo soy más pobre y le echo de este. Lo que yo le echo a todas mis comidas, el orégano. Lo que yo le echo a todas mis comidas, el orégano. Los vamos a echarle y que ahí vamos a tirar directo los camarones que se cocinen. Un merken, lo infaltable, porque tienen que quedar muy, muy sazonaditos para que se encuentren sabrosos. Cuando quedan de sabría, no quedan de... Igual me da un poco pena tirarlos al agua caliente, pero... Así se cocinan, pues. Salen del agua el halo, pobrecito, para morir en el agua caliente. Salsita. Esto va a avanzar rápido, porque la tomo con la llama alta. Con un ratito sofrido, la sal se lo va. Ahora le voy a... Le voy a picarlo los ganchitos de apio. Le voy a mallar los ganchitos de apio. Le voy a mallar el maño igual. Y al final, el cilantro se le echa a la sacada casi. Un chiquillo como usted va viendo. El vapor me tapa la... La imagen. Ya está casi listo mi sofrito. Se me había olvidado saber morrón, chiquilla, pero... Ahora le voy a agregar unos pedacitos. Porque el morrón le da muy rico... Muy rico sabor. Así larguito, grande nomás. Aquí los vamos a hacer tan miniaturas. Y así que ya está listo mi sofrito. Ahora viene la parte terrible donde tengo que... Echar los pajaritos. Y me van a decir asesina. Ya están listos largaditos los camarones. Directo ahí. Y para no se los sufrir tanto los pobres y mueran de un día... Que le vamos a mandar a tiro laguito hirviendo. Este es el proceso que me da un poquito pena, pero... Es así. Pues así se cocinan así que... No los vamos a sufrir. Hacer sufrir mucho así que el agüita caliente al tiro para que mueran al tiro rápido. Las que no saben tanto me van a decir malas, asesinaste los camarones. Ahí se prueba de sazón. Una vez que hirvan... Tienen que hervir... No tanto, tanto, tanto. A ver cuánto lo podemos tener. Unos 10 minutos, 15 minutos. De ahí lo sacamos. Y preparamos la sopita. Ahí lo dejamos tapadito. A ver, le vamos a echar una miradita como van los camarones, amigas. Ya están hirviendo. Ya se están poniendo rojitos. Yo creo que deben estar muy, 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 muy ricos. Porque la sopita se ve deliciosa. La vamos a probar de sazón. Está al puro, al puro toque. Igual le vamos a echar otro poquito de sal. Después, si la sopita los quiere salar, le agregamos más agüita, no? Porque la idea es que los camaroncitos queden bien, bien sazonaditos. Ya, chiquilla, yo creo que estos camaroncitos ya están listos para sacarlos y para después poder preparar la sopita. Así que, mi hijo Leo. No, ya están buenas. O si no, después se le revienta una cosita que se le llama la hiel y esa es amarga. Lo vamos a sacar en una bolinera. Un escomador. Despeñamos. No lo vamos a sacar todo porque hay que dejar unos pocos para preparar la cazuela, pues la idea es que lleven los camaroncitos igual, la sopita, miren chiquilla, aquí están listos los camarones van a servirse, pero vamos a preparar la sopita, le vamos a agregar las papitas, le agregamos las papitas, las papitas van a ablandar ligerito porque están picaditas delgaditas, igual le voy a agregar un poquito más de agua hervida para que le rinda más porque la idea es sacar alta sopita, le agregamos un poquito de agüita por si haya quedado salada la sopita igual antes se le echa más sal para que queden sazonados los camarones, le echamos otro poquito de agua, ya le echamos las papitas, ahora le vamos a agregar un puñadito nomás los сравkids, así denight vamos las de limpieza, porque le echamos las de un puñadito a despliegarle la cantidad mas de aceite y la sangre y mucho más costosa es así que para que le vamos a agregar ahí la dejamos un ratito que se cocinen las sopitas y el cabellito de ángel y cuando ya esté casi listo le agregamos el cilantro y unos huevitos que se le echan pero no se revuelven al tiro para que después salgan enteritos las sopitas yo creo que ya hablando la papita así que ahora le vamos le vamos a agregar los huevitos ahí dejamos sin revolver al tiro para que el huevito después el huevito en el plato salga casi enterito y vamos a echar un poquito de cilantro igual al lado de mí después el resto se le echa cuando se sirve en el plato ya está casi lista ya chiquilla así que ya chiquilla creo que mi que mi sopita ya está lista ya está lista está lista para llegar y servir a ver les voy a les voy a armar un platito para que a ver a ver que no lo puedan ver o como que lo hice más fuerte copita el huevito y ahí les muestro chiquilla la chiquilla está lista mi sopita de camarón o como les digo yo hoy se me empañó la cámara o como les digo yo la cazuela de camarón acá ya apagué la ollita y tenemos lista la cazuela de camarón y acá al ladito están los camaroncitos para comérselos calentitos antes que se enfríen ¿no es chiquilla? pues eso sería ahora voy a tener que terminar con el videíto nomás porque voy a tener que preparar algo más de almuerzo porque si no a todos les puede gustar la sopa y los camarones así que voy a preparar unos unos bistec con papas fritas de segundo plato chao espero que les guste mi mi recetita que preparé de estos pajaritos que salió mi hijo incluso a a buscarlo ayer ahí tengo la carnecita para preparar los bistec y ahí está mi platito armado que se los presento chao no se olviden darme like y suscribirse adiós